Predestinación no vuelve hacia ti Volveremos a vivir por Cristo en gloria Llegaremos a esa tierra en santidad Y de la mano con Dios caminar Porque somos hijos vencedores Hijos victoriosos Vencemos contra el mar Porque somos hijos vencedores Hijos victoriosos Vencemos contra el mar La batalla al caminar hacia él Vencemos con Jesús de nuestro lado Hermano no vaciles en seguir Porque Cristo venció por ti Porque somos hijos vencedores Hijos victoriosos Hijos victoriosos Vencemos contra el mar Vencemos contra el mar Vencemos contra el mar San Juan San Juan Gloria a Dios para siempre Somos más que vencedores en Cristo Señor Jesús Señor amado vamos a entrar a tu palabra Tu palabra preciosa Tu palabra Señor Tu palabra Señor que es viva y eficaz Que tienes poder para entrar a lo profundo de cada uno de nosotros De hablarnos Cuál es el problema en nuestras vidas Gracias te damos Señor por este tiempo precioso Queremos que la simiente de tu palabra caiga en buena tierra en esta noche Y que produzca fruto a ciento por uno Señor Ese es nuestro deseo hemos venido tirando de ti Señor amado Queremos que tu nos bendiga grandemente a través de tu palabra En el nombre de Jesucristo nuestro salvador Amén amén Vamos a abrir entonces en Isaías 53 Isaías 53 Isaías 53 leemos en el nombre del Señor Jesucristo ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él Y como raíz de tierra seca No hay parecer en él ni hermosura Le veremos más sin atractivo para que le deseemos Despreciado y desechado ante los hombres Varón de dolores experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado él y afligido no abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo fue herido Y se dispuso con los impíos su sepultura Más con los ricos fue en su muerte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño en su boca Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Verá al linaje Vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada Verá el fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho Por su conocimiento Justificará mi siervo justo a muchos Y llevará las iniquidades de ellos Por tanto Yo le daré parte con los grandes Y con los fuertes repartirá despojos Por cuanto derramó su vida hasta la muerte Y fue contado con los pecadores Habiendo él llevado el pecado de muchos Llorado por los transgresores Gracias Señor amado Por tu palabra preciosa Gracias te damos Señor Queremos que esta palabra Hermosa Preciosa y santa Caiga en nuestras almas Señor Queremos que haga vida en cada uno de nosotros Esta palabra Señor Que tú nos darás en esta tarde Gracias en el nombre de Jesús Amén Amén Tomen asiento mis hermanos El que trajo este mensaje Este mensaje lo repartieron hace poco ¿Cuántos lo trajeron? Vamos viendo las manos arriba ¿Quién lo trajo? ¿Cuántos lo leyeron? ¿Cuántos lo leyeron? ¿Cuántos lo leyeron? Amén Entonces están lo correcto sus siervos Hay que seguir leyendo Somos malos para leer Amén Amén Entonces su siervo Quería colocarles este Un trozo de este mensaje Para que ustedes lo escucharan Los que no lo leyeron Que son la gran mayoría Pero tuvimos un problema de Audio Entonces Ustedes Me van a tener que soportar Yo se los voy a leer Desde donde él Dijo hasta el final Amén Entonces nos mantenemos todos Clamando al Señor Que el Señor me ayude Con mi vista Con mi voz Y ustedes que vinieron clamando Y tirando del Señor En esta tarde Se van a ir llenos del gozo del Señor Y llenos cada uno de nosotros Con lo que él va a ofrecer En este mensaje En esta tarde Verá usted que no lo ha leído Que tremendo mensaje Se había perdido de leer Y comenzamos a leer En el párrafo 214 214 En el nombre del Señor Jesucristo Leeremos Dios se revela en simplicidad Escuchen Eso era demasiado Para esa gente erudita De alta educación Gente educada De aquel día Dios mismo escondiéndose En simplicidad En un pequeño bebé Observen cuando ellos Le crucificaron Oh, eso dio en el clavo Hace 1900 años Esta tarde Ellos crucificaron Al príncipe de vida Cuando esos sumos sacerdotes Quienes se habían preguntado Cuando lo vieron Haciendo los milagros Que él hizo Y sabían que él había Condenado sus organizaciones Él los despojó Él les quitó el pellejo Y él les dijo Que no eran nada Sino un montón de demonios Y arrepiéntanse Y ellos Dios puede levantar Dijo Juan Hijos Abraham No piensen que ustedes Son hijos de Dios Porque nacieron como judíos Y así que Él dijo Los llamó allí Serpientes en la grama Y todo Luego cuando él estaba En la cruz Ellos dijeron Mira Si tú eres hijo de Dios Si tú eres hijo de Dios ¿Por qué no desciendes De la cruz Y te creeremos? ¿Ven? Las mismas cosas Cuando ellos podían pensar En este hombre Haciendo un milagro Luego ellos No podían negar eso Pero verlo a él Parado allí El mismísimo Dios de la creación Miren Yo sé que esta tendencia moderna Trata de hacerlo Alguna otra persona Pero él no era otra persona Sino Dios mismo Eso es correcto Hoy en día La tendencia moderna Dice Él era un gran maestro Él era Él era un profeta Él era un gran maestro Y él era un profeta Pero él Era más que un maestro Él era más que un profeta Él era Dios Nada menos que Dios Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo el mundo Jesús dijo No soy yo el que hace estas cosas Es mi padre Y él mora en mí Es el padre en mí Él era Dios Manifestado en carne Una mujer de la ciencia cristiana Discúlpenme No era mi intención mencionar ese nombre ahora Lamento Lamento haber dicho eso Pero ella me dijo Ella dijo Señor Branham Me gusta su predicación Pero dijo Usted Alardea demasiado De Jesús Yo dije Gracias Si eso es todo lo que yo hago Que está Está bien Dije yo Entonces seguramente Llegaré al cielo Yo dije Yo desearía tener Como un millón más de idiomas Con los cuales Alardear de él Ella dijo Bueno, usted lo hace Algo que él no es Yo dije Él es todo para mí Y ella dijo Bueno, mire Yo puedo probarle a usted Usted lo hace Dios Yo dije Él era Dios Si él no era Dios Él es el más grande engañador Que el mundo alguna vez haya tenido Yo dije Él era Dios Él es nada menos que Dios Su propia sangre era Dios Somos salvos por la sangre de Dios Él no era judío Tampoco era gentil El sexo masculino produce la hemoglobina El doctor sabe eso Una gallina pone Puede poner un huevo Pero si ella no ha estado con el ave macho No empollará No es fértil Eso es correcto ¿Ven? Tiene que La célula de sangre proviene del sexo masculino Amén 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 Y en este caso Jehová Dios Era el varón Él creó una célula de sangre en María Y ustedes personas católicas la llaman La madre de Dios ¿Cómo pudiera ella ser una madre de Dios? Y Dios es infinito y eterno Ella no era madre de Dios Ella era una incubadora Que Dios usó Para traer aquí a su hijo Ciertamente Amén Pero dijeron ¿El óvulo era de ella? No señor Ella tuvo Ella hubiera tenido que tener una sensación Entonces miren lo que hacen a Dios Él era absolutamente el Dios creado El Dios de la creación Siendo creado en una forma de un hombre Eso es exactamente correcto Y cuando él hizo Ella dijo Pues Yo le puedo probar Por su propia Biblia Que él no era más que un hombre Yo dije Hágalo Ella dijo Cuando él En San Juan 11 Él fue allá A resucitar a Lázaro Y dijo Cuando él fue La Biblia dice Que él lloró Y dijo Mostró que él Tenía que ser mortal O él No hubiera llorado Yo dije Ese argumento Está más diluido Que el caldo Hijo hecho de una sombra De un pollo De un pollo Que se murió de hambre Yo dije No trate de decirme eso Yo dije Yo quiero decirle algo Cuando él fue allá Al sepulcro Es verdad que él lloró Él era un hombre Llorando Pero cuando él Hirvió su cuerpecito Dijo Lázaro Ven fuera Y un hombre Que había estado muerto Cuatro días Se puso de pie Y volvió a vivir Ese era más que un hombre Que pudo llamar Al muerto Ese era Dios En su hijo Exactamente correcto Es verdad que Cuando él descendió Del monte Aquella noche hambriento Buscando algo Para comer Miró el árbol Y no pudo hallar Nada para comer Y maldijo el árbol Ese era Dios Hambriento Pero cuando él Tomó cinco panes Y dos pedazos de pescado Y alimentó a cinco mil Ese era el creador Dios En su hijo Él era un Él era un hombre Acostado en la popa De esa barca Esa noche Cuando diez mil demonios Del mar juraron Que lo ahogarían Esa pequeña barca Siendo sacudida Como un tapón de botella Por ahí Él era un hombre Acostado allí Dormido Virtud Había salido de él Pero cuando él puso su pie Sobre la cargadera De la barca Miró hacia arriba Y dijo Calla Enmudece Y los vientos Y las olas le obedecieron Él era más que un hombre Ese era Dios Hablando por medio de él Él era un hombre Dios Ellos no lo podían ver Y en la cruz Ellos dijeron Si eres hijo de Dios Sálvate a ti mismo Sálvate a ti mismo Le dijo el ladrón a él Y si tú eres el Mesías Desciende de la cruz Muéstranos Si tú eres el rey de los judíos Si tú eres él Este Desciende y muéstranos ¿Ven? Eso hubiera estado Mostrando autoridad Dios estaba humillando En simplicidad Tomando la forma de muerte Dios La forma más alta de vida Llegó a ser el más bajo Lo maldito de la vida Un pecador para morir Para traer la resurrección Oh, qué cosa Dios mismo escondiéndose En la muerte Para mostrarse el mismo En la resurrección Dios La forma más alta La vida eterna Formando un hombre Un cuerpo para sí mismo En el cual morar Llegó a ser la forma Más baja de vida Un ser humano Maldecido por Dios Y tomando la maldición Sobre sí mismo Y morir Escondiéndose el mismo De esos eruditos Educados Cuando el diablo Lo llevó a él allá Y ellos le pusieron Un trapo alrededor De sus ojos Y lo golpearon En la coronilla De la cabeza Y dijeron Ahora Nosotros Me dicen Que eres profeta Profetiza Ahora Dinos Quien te golpeó Nosotros Te creeremos Y se pasaban la vara Los unos a los otros Él nunca abrió su boca Cuando le escupieron su rostro Le arrancaron Puñados de barba Ellos dijeron Oh, si ese El diablo dijo Si ese era Dios Lo tenemos Eso es todo Oh, más Mírenlo a él allí Él era Dios Cuando él iba subiendo Tomemos nuestra cámara Y regresémosla A aquella tarde oscura Hace mil novecientos años Esta tarde Mírenlo subiendo el monte Oigo un golpeteo ¿Qué es? Es una cruenta cruz Subiendo la ladera del monte Está alargando Las huellas sangrientas Del que la llevaba Mientras pasaban Por esas piedras Mientras iba Por la calle Miro por toda su espalda Son manchitas Por todo ese manto Sin costura El Dios de la creación Llevando la mismísima cruz Que él creó Allí La sangre de Emanuel Ha empezado A mostrarse En la espalda En manchas Mientras él sube El monte Esas manchas Empiezan a hacerse Más grandes Y más grandes De repente Todas se unen En un manchón De sangre muy grande Y sobre sus humildes Piernitas débiles Empezaron a gotear ¿Qué era? Su hombro se debilitó Su fuerza humana ¿Qué era eso? Dios Dios mismo escondiéndose En simplicidad Ese era Dios Cargando esa cruz Aquí él va subiendo El monte Tropezándose Allí la sangre Brotando de él Él se cayó Simón levantó la cruz Para ayudarle con ella Mientras va subiendo El monte El diablo dijo ¿Sabes qué? Dijo Yo sé ahora Que él no es Dios Yo sé que él no es Él nunca haría eso Lo tengo ahora Yo he conquistado A todo hombre Lo tengo Así que yo sé Que ese no es Dios Así que le envió La abeja de la muerte Para que le picara Y mientras la abeja Empezó a zumbar A su alrededor Ustedes saben Las abejas Insectos que tienen Aguijones Y la muerte Tiene un aguijón Pero ustedes saben Si un insecto Alguna vez Pica bastante profundo Le extrae El aguijón Así que si Lo hubiera anclado En un hombre Un hombre ordinario Si él solo hubiera sido Un hombre ordinario Un profeta Él les había picado Muchos profetas Y morían Pero cuando le picó A ese Él Perdió su aguijón Él no tenía aguijón Después de eso Dios Él ancló en la carne De Emanuel Y él le quitó El aguijón de la muerte Unos cuantos Unos años después Cuando ellos Iban a matar A uno de sus apóstoles El gran San Pablo Él gritó Y dijo ¿Dónde está O muerte Tu aguijón? ¿Dónde O sepulcro Tu victoria? Mas gracias Sean dadas a Dios Que nos da La victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Si Señor Que era eso Dios mismo se humilló Oh Cuando el hombre pecó Él cruzó un gran abismo Puesto entre él y Dios Sin dejar para sí Un camino de regreso Y luego Dios Aceptó un sustituto Ofreció un sustituto Y lo aceptó Entonces si el hombre Aceptaba este sustituto En su lugar Entonces él Podía volver a cruzar Para tener compañerismo Con Dios Como yo dije En el principio Y luego los hombres Por años Se acercaban por medio De la sangre de machos cabríos Y ovejas Y animales Ellos nunca podían Quitar el pecado Solo cubría el pecado Pero entonces ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Un día vino algo Que podía remitir el pecado La sangre de su propio hijo Y él remitió el pecado Ahora Aquí no hace mucho Ahora No lo sé Puede que haya científicos Sentados aquí Yo voy a hacer un comentario Solo lo voy a llamar algo No significa eso En lo absoluto Pero voy a decir Nosotros solíamos Tomemos como una gotita Sencilla de tinta Dios puede esconderse en eso ¿Ven? Si es una gota de tinta Tenía que ser algo Antes que fuera Una gota de tinta Veamos lo que es Primero Es una gota de tinta ¿Qué es? Son sustancias químicas Las desintegramos ¿De dónde provino? Bueno Dicen ustedes Entonces De su agua Eso es H2O Una fórmula Eso es parte de ella Entonces tiene Una sustancia química En ella de color ¿De dónde provino el color? Miren Solo hay un color original Y ese es el blanco Sabemos eso Todos los otros colores Son hechos de blanco Así que Entonces Nos damos cuenta ¿Cómo es que vino a existencia? ¿De dónde provino esto? Ahora sigámosla Desde atrás Cuando menos lo piensan Bueno, bueno Ustedes dicen Llegó a ser un ácido Del ácido Entonces Llega a ser ¿Qué? Lo siguiente Regresa Bueno, dicen ustedes Luego proviene de una Una luz ¿Qué es la luz? Llega a ser A ser tantas moléculas Y ahora digamos Que la molécula 1 La molécula 4 La molécula 8 Se unieron Y formaron El átomo 1 Por el átomo 4 Por el átomo 6 Miren Si hubiera sido El átomo 4 Por el átomo 5 Hubiera sido blanco Resulta que fue el 6 ¿Qué determinó eso? ¿De dónde estoy obteniendo Las sustancias químicas? Para unirlas Para poder formar ese color? La tinta negra ¿Ven? Muy bien Se formó toda Entonces ¿De dónde provino? Tuvo que provenir De algo más Tuvo que provenir De un creador Porque es una creación Una creación Tiene que provenir De un creador Así que luego Llegó a ser tinta Era con un propósito Puede escribir Un perdón Pudiera escribir Juan 3.16 Y salvar su alma Y luego también Pudiera escribir Su condenación Y enviarlo A la celda De los condenados A muerte Está aquí Con un propósito Ahora Todos estos años Se ha llegado a ser Lo que es Determinado por algo Para ser hecho Lo que es Ahora ¿Cómo lo han de regresar allá? Ellos fabricaron Una cosa llamada Blanqueador Ustedes mujeres Lo usan El cloro Miren Yo tengo aquí Una tinta Una tina de cloro Y yo dejo caer Esta gota de tinta En ese balde De cloro Ahora Encuentren su color ¿Qué le sucedió? ¿Qué sucedió? Lo primero que hizo Fue caer en el agua Caer en el cloro Esa sustancia química Era tan fuerte Que lo regresó Completamente al principio Uno no puede ver Ni siquiera vapor de ello Ni nada más Ha desaparecido Ya nunca Volverá a ser Porque ha regresado Al lugar original De donde provino Amén Si nacemos para ser hijos de Dios Y Jesús mismo dijo Si vuestra propia ley dice Dioses sois Dioses menores con el control de la tierra Él dijo Si ellos llamaron a aquellos dioses A quienes vino la palabra de Dios Los cuales eran los profetas La palabra del Señor viene al profeta Y si los llamasteis dioses ¿Cómo me condenan a mí? Dijo él cuando digo que hijo de Dios soy Ahora si la sangre de toros y machos cabríos Podían darle poder a Moisés Para ir allá por la comisión de Dios Y extender esa vara y decir Que haya moscas Él tenía la palabra de Dios Y él habló esa palabra Y cuando lo hizo Provino del pensamiento de Dios Una palabra es un pensamiento expresado Y así que entonces cuando Dios lo pensó Y lo puso en la mente de Moisés Y él lo habló Llegó a ser una palabra Y Moisés se dio la vuelta Y se regresó Quizás ni una mosca en el país En una hora Quizás una mosca verde Empezó a zumbar por allí En media hora había Diez libras Por yarda cuadrada ¿Qué era eso? La palabra creativa de Dios Que fue abulada Por los labios de un hombre mortal Dios usa hombres Dios pudo haber usado el sol Para predicar el evangelio Dios pudo haber usado el viento Para predicar el evangelio Pero Dios escogió hombres Para que predicaran el evangelio ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día? Hay algo malo En mi opinión No estamos viniendo con esa sinceridad A la cosa correcta para eso Si Dios pudo hacer eso Por medio de la sangre de un toro Machos cabríos Y toros Que solo cubrían el pecado Y hacía una propiciación Por el pecador Pero el pecado todavía estaba allí Solo cubierto ¿Qué puede él hacer Por medio de la sangre de su hijo De su hijo que omite el pecado? Y Dios no ha fabricado Sino creado Una sangre que quita todo el pecado Y Marcos 11.24 El que dijera este monte Quítate Y no dudar en su corazón Si no creyere que será hecho lo que dice Puede recibir lo que ha dicho ¿En dónde está la iglesia pentecostal hoy en día? Amén Ustedes no se dan cuenta De que el pecado confesado Verdaderamente confesado Omite el pecado Si no se omite Construye un puente sobre este abismo Que regresa al hombre a la presencia de su creador Y lo hace un hijo de Dios Amén El que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también Amén Ahí lo tienen De cierto les digo Si le dijeren a este monte Muévete Y no dudaren en su corazón Sino que creyeran que lo que han dicho sucederá Pueden obtener lo que han dicho Gloria a Dios Es mi Dios mismo Revelándose en humildad ¿Ven? Dios tomando un pecador humilde Y limpiándolo por medio de su sangre Y dejando caer ese pecado confesado En ese blanqueador Cloro de la sangre Del Hijo de Dios Amén Y poniendo su propia vida En ese hombre Por medio del bautismo Del Espíritu Santo Amén Entonces si tenemos El bautismo genuino Del Espíritu Santo ¿Qué pasa con nosotros? Cuando el tipo Cuando Elías Dejó caer el manto Para Eliseo Él obtuvo una doble porción De ello Jesús dijo Las obras que yo hago Vosotros las haréis también Y aún mayores Que estas haréis Porque yo voy al Padre ¿Qué pasa iglesia? Miren Ustedes nos han llamado Un belsebú Por las visiones Y cosas así Déjenme en paz Hermano Postres en la cruz Logren llegar Al Evangelio No tenemos que imitar Por qué aceptar Una imitación Por qué aceptar Alguna Falsa concepción De ello Cuando los cielos Están llenos De poder genuino Pentecostal Que hace a un hombre O a una mujer Un hijo O una hija De Dios Que regrese A la presencia De Dios Amén Ahí lo tienen Dios mismo Revelándose En humildad Ustedes tienen Que apartarse De sus propios Pensamientos Ustedes tienen Que permitir Que la mente Que estaba En Cristo Estén ustedes Ustedes tienen Que quedarse allí Hasta que todo Pecado de temor Todo pecado De duda Ha desaparecido De su corazón Y si ustedes Están allí Y Dios No los toma Y omite Sus pecados Y los envía A la presencia De Dios Hay algo mal Con su experiencia No importa Cuantos títulos De doctor Tengan ustedes Que iglesia Tan grande Sean ustedes A que tipo De grupo Importante Ustedes Pertenezcan Cuantas organizaciones Lo que sea No tienen Nada que ver Con ello Hasta que sus pecados Sean confesados Y en la sangre De Jesucristo Ustedes se paren Como un hijo Y una hija De Dios Nacidos de nuevo Y sin adulteración Con la vida De Dios En ustedes Para hablar Una palabra De creación Que este monte Se ha movido Y les obedecerá Amén Dios mismo Revelándose En humildad Él escoge Esa clase De personas Que no tienen Educación Él escoge Esa clase De personas Que solo Creerán eso Te alabo Padre Creador De los cielos Y la tierra Porque tú Escondiste Estas cosas De los sabios Y de los entendidos Herido Y azotado Y nosotros Le tuvimos Por herido Por azotado Seguro De Dios Mas el herido Fue por nuestras Rebeliones El cloro vino Molido Por nuestros Pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros Curados ¿Qué hizo él? Se humilló Hasta la muerte En la tarde Del viernes santo Para que él pudiera Resucitar el domingo De resurrección Amén Para enviar El espíritu santo Sobre la iglesia Sobre la iglesia Con una doble Porción De él Para que pudiéramos Hacer las mismas Cosas que él hace Que él hizo Él prometió Estas señales Seguirán A los que A los que creen Amén Ese es el programa De Dios Para hacerlo Sí señor Para que él Pueda llevar A hijos Al otro lado De este abismo Para terminar Pudiera decir esto Dios escondiéndose En la muerte Para regresar Otra vez En la resurrección Les quiero contar Una pequeña historia Que leí No hace mucho Para terminar Ellos dijeron En el tiempo De la primera guerra mundial Tuvimos a los hermanos mayores De mi padre allí Mis primos Estuvieron en esa guerra A muchos de ellos Les quitaron la vida Pero en un lugar En aquel entonces Ellos tenían Todo un Un regimiento De soldados Soldados americanos Atrapados El ejército alemán Los tenía atrapados Y el fuego De las ametralladoras Y los grandes cañones Y lo que tenían El fuego De los morteros Lo que fuera Los tenían atrapados No podían salir Y no había manera De salir Había todo un regimiento De soldados Pereciendo allí mismo Ya que estaban Por todos lados Tenían aviones No se atrevían A hacer despegar uno Lo derribarían Un hombre trató De salir Bueno Ellos simplemente Estaban por todos lados No había nada Sus buenas almas Habían fallado Toda su estrategia Militar había fallado Estaban atrapados Por el enemigo No había manera De salir No había nada Luego Finalmente Un soldadito Se acercó Él encontró Un pichón Uno de esos Pichones caseros Esa era Esa era su única esperanza Ellos escribieron Un mensaje Y pensaron Si este pichón Tan solo puede Llegar a su destino Y regresar Al cuartel general De donde vino Puede llevar Este mensaje Un pichón Mensajero Un pichón Mensajero Y eso era Lo único Que tenían Un sencillo Pichoncito Todas sus cosas Militares Habían fallado Pero Consiguieron Un pichoncito Sencillo Ellos Escribieron El mensaje Y se lo ataron A su piernita Y lo soltaron Con una bendición Y una oración Para que Él llegara Por supuesto Los alemanes Vieron que A ese pichón Blanco Subir Le dispararon Y todo lo demás Una bala Atravesó su ala Le quitó las plumas Otra le despojó Alrededor del cuello Le cortó su buche Otra le golpeó Su pierna La que tenía El mensaje Pero el pobre Pichoncito Continuó volando Tratando de Hacer llegar El mensaje Él debía hacerlo Había vidas En peligro Finalmente Con todas Sus luchas Y aleteando En el aire Y dando vueltas Y volando Y cayó Y cayó En el cuartel O el campamento En donde estaban Los soldados Un soldado Lo levantó Lo miró Este hombrecito Dijo Le han disparado Miró su piernita Él abrió En su piernita Amagullada Y había Una Una nota Ellos leyeron La nota Estaba cubierta Con sangre Aunque estaba Cubierta con sangre El mensaje Alcanzó a llegar Alcanzó a llegar Enviaron refuerzos Rápidamente Y salvaron A todo el regimiento De soldados Si el pichoncito No hubiera alcanzado A llegar Todos esos hombres Hubieran perecido Que desastre Hubiera sido Hubiera sido Una cosa horrible Y eso fue Una gran cosa Lo que ese pichoncito Hizo Aunque le costó Su sangre Su sangre Estaba en el mensaje Esa fue Una gran cosa Pero ni la mitad De grande Hasta que un día Cuando el pecado Tenía a los hijos De Dios Atrapados No había esperanzas No había nada Que ellos podían hacer Todas las esperanzas Habían desaparecido Pero vino No un pichón Sino una paloma Hace 1900 años Esta tarde En simplicidad Había nacido En un pesebre Muriendo En una cruz Pero él llegó Al cielo Con la sangre Del mismo En el mensaje Y él libró A los hijos De Dios Para que ahora Podamos volver A ser hijos De Dios E hijas De Dios Para vivir En santidad Y pureza Para vivir En su presencia Estoy tan agradecido Por esa paloma Que descendió De la gloria Que llevó El mensaje Que yo estaba En necesidad Y él voló De nuevo Al cielo Con él Y estaba Todo ensangrentado Lo que los pecados Del mundo Habían hecho Pero hoy en día He sido librado Soy libre Estoy tan contento Y aún así Los sencillos Lo pueden entender Estoy contento De ser Lo suficientemente Sencillo Como para entenderlo ¿No están Ustedes contentos Por eso? ¿No están Ustedes Agradecidos? Dios mismo Escondiéndose En simplicidad A él No se le Estimó Y fue Dituperado Le tuvimos Dituperado Y abatido Como que Escondimos De él El rostro Él no era El gran soldado Que ellos Pensaban Que él sería Él no era El militar Valeroso Que ellos Estaban buscando Pero escondieron De él El rostro Estaban Avergonzados Pero aún así Él Herido Fue por nuestras Rebeliones Molido Por nuestro Pecado ¿Qué era eso? Dios mismo Escondiéndose En simplicidad Jehová Llegando A ser hombre Para que Él pudiera Morir Por los hombres Para llevar De nuevo El mensaje Con su propia Sangre El requisito De Dios Que el precio Fue pagado Y estamos Redimidos Y hoy en día Tan humilde Como puede ser Ustedes No tienen Que ser Inteligentes Ustedes No tienen Que tener Una educación Solo crean Ese mensaje La palabra De Dios Y ustedes También pueden Ser salvos Y ser un Hijo De Dios Para pararse En la presencia De Dios Y hacer Las obras De Dios Inclinemos Nuestros rostros Solo un momento Mientras pedimos Las bendiciones De Dios Sobre estas cosas Yo les quiero Yo les quiero preguntar Algo Hoy en día Mientras las radios Han estado Encendidos Y los periódicos Yo vi un periódico Esta mañana Donde ellos Estaban llevando a cabo Un drama Un hombre Cargando una cruz Ellos tenían Todo tipo de cosas En la mañana De Pascua Toda iglesia Será decorada Con lirios Los altares Estarán llenos De lirios El conejo De Pascua Tomará su lugar Las gallinas Me pregunto Que tiene que ver Eso con la Pascua Un conejo Un animal inmundo En los ojos de Dios Aún se les fue Prohibido comerlos O tocarlos En el tiempo De la Biblia Y las gallinas La misma cosa Los patos Pero sin embargo Tomaron el lugar De la resurrección Santa Claus Tomó el lugar De la Navidad Oh que cosa A que ha llegado El mundo amigo En donde estamos Ven a donde hemos ido Vamos directamente Hacia el abismo Eso es correcto Estamos Inmovilizados Por el pecado Y los credos Y los dogmas Pero un mensaje Alcanzó a llegar Hace mil novecientos años Esta tarde El requisito Fue cumplido El hijo de Dios Hecho en semejanza De carne De pecado Nacido en un pesebre Sin atractivo Para que le deseemos Él fue un varón De oprobios No le deseamos Escondimos De él el rostro Todavía hacemos La misma cosa Ustedes dicen Yo no lo hubiera hecho O su actitud Digo que fumen Digo que fumen Beban O cualquier cosa Pero ustedes No creen La palabra Ven Si creen La palabra Digan Señor No importa Lo que me cueste Si me cuesta Mi denominación Si me cuesta Mi fiesta De costura Si me cuesta Mi club Si me cuesta Mi popularidad Entre mis amigos No importa Lo que cueste Yo voy a aceptar El mensaje Del calvario Yo voy a ser humilde Voy a humillarme A mi mismo Desde este momento En adelante Yo sé que si dejo Crecer mi cabello Las mujeres Me llamarán Anticuada No importa Lo que ellas me llamen Yo voy a ser una dama Me dicen Que me miro Pálida Y como muerta Estoy muerta En Cristo Yo lo voy a ser Los hombres No importa Cuantos dogmas Y credos Ellos traten De meter en mi Desde ahora En adelante Yo voy a aceptar El mensaje humilde De Dios Yo lo voy a creer Yo me voy a quedar Allí Hasta que mis pecados Desaparezcan Me voy A quedar allí Hasta que el Espíritu Santo Se derrame en mi Hasta Traer fe Para cada palabra De Dios Que está escrita Él me lo prometió Y si tengo ese abismo Que cruzar allí El puente Por su sangre justa Entonces me puedo Parar como un hijo De Dios Yo creo Todo el Evangelio Yo lo voy a hacer Quisieran hacer eso Quisieran hacer esa Quisieran hacer esa Consagración Ahora mismo Si quisieran Levanten su mano A Dios Y digan Recuerden a mi Hermano Branham Mientras usted ora Yo quiero que Dios Lo haga Dios los bendiga Eso es correcto Muy bien Él ve sus manos Nuestro Padre Celestial La humildad La humildad De creer en ti Como tú te revelas En humildad ¿Cómo es que nos Damos cuenta En estos días Y todos los días De que la iglesia Llegaría a estar En esa condición Entonces tú bajas Allí mismo A la escoria De la nada Y levantas algo Lo unges Lo envías Y será rechazado Luego juzgas al mundo Por eso Dios Vemos hoy en día Que por 50 años El precioso Espíritu Santo A quien la gente Ha tratado de aceptar Por medio de dogmas Y sin embargo Tú lo has traído En su poder Y su manifestación Un pobre y humilde Grupo de personas Desechadas Y despreciadas Lo aceptaron Lo creyeron Tú te has magnificado En ellos Señor Y ahora los vemos En otra generación Tratando de llegar A ser nietos Para Dios Oh Dios Que cosa tan horrible Que hombres y mujeres Corran rápidamente A la humildad De creer el Evangelio Concedelo Señor Muchas manos Fueron levantadas Aquí esta noche De muchos hombres Y mujeres Y Señor Dios Pido que Tú los bendigas Pido que en esta misma noche Se halle la paz de Dios En cada uno De sus corazones Que sean tan llenos De Tu Espíritu Que tendrán Fe para hacer milagros Fe para vivir Una vida piadosa Para vivir una vida Tan dulce Que cuando se hable Mal de ellos No respondan Mal Que puedan devolver Un beso Por una bofetada Que ellos puedan Devolver el bien Por el mal Concedelo Señor Haz que los hombres Sean humildes Haz que los hombres Puedan venir A conocerte En el poder De Tu resurrección Que Tu muerte No sea en vano Para nosotros En esta generación Pedimos ahora Que Tu levantes Tu iglesia Señor Glorifícala Y magnifícala Envíala a casa A la gloria Creemos estas cosas Padre Que muchos aquí Esta noche Que buscan a Dios Lo hallen En esta hora Lo pedimos En el nombre De Jesús Y mientras tenemos Nuestros rostros Inclinados Me pregunto ahora Si quisieran Dar otro paso Paso hacia eso Si quisieran Ponerse de pie Y decir No estoy avergonzado A pesar de que yo Pertenezco a la iglesia Yo soy metodista Bautista O un pentecostal Lo que pudieran ser No estoy avergonzado Me doy cuenta De que yo he confiado Demasiado En lo que yo sé Pero nunca he llegado A un lugar Donde yo he podido Creer completamente El evangelio completo Y hacer lo que funcione En mi vida Yo he visto cosas Yo creo que son promesas Yo lo quiero creer Pero él me dijo Que si lo creía Esto funcionaría Así que hay algo mal en mí No funciona Traté de hacerlo funcionar Pero no funciona Y estoy avergonzado de eso Y quiero que el mundo sepa Yo quiero que el pueblo aquí sepa Que soy sincero Y lo quiero en mi vida Yo quiero ser un testigo verdadero Para Cristo Con el evangelio completo Manifestándose en mi vida Se pondrían de pie Y dirían Yo quiero ser un testigo Que estoy buscando a Dios Dios los bendiga Eso es correcto Jesús dijo Si se avergüenzan de mí Delante de los hombres Me avergonzaré de ustedes Delante del Padre Miren Ya que estas personas Son pentecostales O metodistas O bautistas Tienen estas cosas Tienen estas cosas verdaderas Se han cruzado ese abismo Al grado de saber Que están completamente Seguros Que están en la presencia De Dios Un hijo O hija de Dios Redimidos Y las señales Y las señales Y maravillas No una pretensión Sino El Dios genuino El Espíritu Santo Ardiendo dentro de ustedes Y lo que ustedes le dicen A este monte Se mueve ¿Creen eso? Si no es así Entonces Es el momento De ustedes ¿Cómo sabe que es mí? Ustedes dicen Bueno Yo me he puesto de pie antes Bueno Si realmente Tienen hambre de Dios Ustedes seguirán Poniéndose de pie Hasta que eso venga Eso no tiene fin Ustedes son persistentes Como la mujer Sirofenicia Ella no podía aceptar un no Ella realmente lo quería Están listos Para ponerse de pie Algunos más Antes que oremos Ese hermoso canto Él fue clavado En la cruz por mí En la cruz crucificado Allí Él murió Allí murió Él por mí Yo lo quiero Hermano Branja Yo lo quiero Dios Yo realmente lo quiero Mi vida Bueno Quiero que cambie Yo he vivido En una suposición Yo he vivido En un Espero que sí Yo quiero algo Yo Yo lo quiero Si aquellos apóstoles Pudieron dar Precisamente En el blanco Cada vez También yo Eso es lo que yo digo Si funcionó Para los apóstoles Funciona ahora Si sucedió una vez Sucede otra vez Si Él alguna vez Era Dios Él todavía es Dios Él es el mismo Ayer, hoy y por los siglos Ese es mi tema De campaña Si su denominación No cree eso Dejen que su denominación Crea lo que ellos quieran Ustedes crean la Biblia Ustedes creanla Se pondrán de pie Como ocho o diez más Se pusieron de pie En ese momento Dios los bendiga Dios los bendiga Más poniéndose de pie Más poniéndose de pie Yo realmente soy sincero Hermano Braham Yo lo quiero Algo sucedió el otro día Ustedes leyeron Oyeron la cinta De los siete truenos Señor ¿Qué hora es? Ven Sucedió el otro día Ustedes saben estas cosas El tiempo está cerca Iglesia El tiempo está cerca No, no No esperen más tiempo Ven ¿Cómo saben si el rapto No está sucediendo Todo el tiempo? Cuando menos lo piensen Habrá pasado Uno desapareciendo aquí Y allí Se habrán ido Cuando menos lo piensen Y ustedes El juicio azotará al mundo Ustedes dicen Bueno Yo pensaba que esto Ahora ya es demasiado tarde Recuerden Ellos no lo supieron Hasta el día que entraron En el arca Y entonces fue demasiado tarde La virgen insensata No lo supo Hasta que regresó Y se dio cuenta De que la virgen prudente Se había ido Luego fue dejada Para el periodo De la tribulación Ningún maestro bueno Cree que la iglesia La novia La iglesia pasa Por la tribulación Pero la novia Pero no la novia La iglesia pasa Por eso Para purificación Seguro Bajo el sexto sello Correcto Lo mismo con Israel Para los 144.000 Pero no la novia Hay La novia es perdonada Ella se va directamente A la gloria En un rapto Eso es correcto Ella en mi opinión El último miembro Será arrebatado Uno de estos días Pudiera venir Y ustedes no sabrán Nada al respecto Recuerden Es un secreto Un arrebatamiento secreto Él vendrá A la hora Que ustedes no piensan No sabrán Nada al respecto Ella se habrá ido Será Demasiado tarde Entonces Ustedes dicen Yo hubiera deseado Ponerme de pie Si alguna vez Han tenido la intención De ponerse de pie Permitan Que esta reunión Alburquerque Permitan Que este sea el tiempo En que ustedes Se pondrán de pie Miren Si ustedes realmente Se sienten Seguros en Cristo Ustedes sienten Que tienen El Espíritu Santo Y la sangre De Jesucristo Todas las señales Y promesas Están a su alcance Y las ven manifestadas Y obrando en sus vidas Y ustedes saben Que son Verdad Si ustedes Están ahí sentados Así Y lo creen Yo tomaré Su palabra Eso depende De ustedes Si no Ustedes Deberían Estar de pie Pero si ustedes Creen eso Y saben Que estas señales Y maravillas Que Jesús La vindicación Del Mesías Les está hablando Si no es así Entonces ustedes Deberían estar de pie Dios los bendiga Eso es correcto Yo soy un desconocido Para ustedes Para muchos de ustedes Muchos de ustedes Me han considerado Ser un vidente Yo no he dicho Nada sobre eso Ustedes saben eso Yo he guardado Aún no es la hora Todavía Pero ustedes Créanme ahora Créanme Como el siervo De Dios Les he dicho Alguna vez Algo en el nombre Del Señor Que no haya acontecido Si es así Digan amén Nunca ha fallado En las miles De cosas Nunca ha habido Una ocasión Que no haya sido Verdad Ustedes saben eso Por todo el mundo Aunque ustedes Están en desacuerdo Conmigo muchos En la teología Y yo no soy Un teólogo Yo solo Hablo lo que oigo Y luego Cuando lo oigo Yo miro en la Biblia Si no es conforme A la Biblia Yo no lo recibiría Pero ni una vez Ha sido contrario A la palabra Sino con la palabra Por esa razón Es confirmado Dios lo vindica Amén Miren Oiganme entonces Si ustedes me creen Que soy un Un mensajero Enviado por Cristo Para ustedes Créanme Si no están En el reino De Dios Es mejor Que se Esfuercen Rápidamente Amén No se pondrá Mejor Se pondrá Peor Todo el tiempo Ahora solo Anoten eso Ven Solo recuerden Vean si eso Está bien o mal Vean si va a estar Bien o mal No se va a poner Mejor Se va a poner Peor Se va a poner Más difícil Todo el tiempo El avivamiento Ha terminado Solo están Espigando En los campos Ha terminado Ahora ustedes Dicen Yo estoy En desacuerdo Con eso Bien Está bien Si usted está Eso está bien Esa es mi convicción Eso es lo que yo He oído Del cielo Yo creo que La edad de la odisea Es la edad Pentecostal En donde ella Llega al punto De ser tibia Y Dios La vomita De su boca Y allí es a donde Ella ha llegado Ahora mismo El movimiento Pentecostal Ha llegado A ese lugar Tibio No al rojo Vivo No helado Ustedes No son fríos Y formales Tampoco Son calientes Ustedes Están en la etapa De ser vomitados Y van a Jesús La única edad En la que él Estuvo fuera De la iglesia Los dos más De ellos Lo echaron Fuera Llamando Tratando De volver A entrar Por la puerta He aquí Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oyere mi voz Estoy contento Que ustedes Han oído Esta noche Ahora Yo solo Les puedo Pedir Que se pongan De pie Él los está Mirando Jesús dijo Que Donde están Dos o tres Congregados En mi nombre Allí estoy Yo en medio De ellos Si eso No es así No hay Dios No hay Biblia No hay Amanecer No hay Atardecer No hay Flores No hay Árbol Ustedes Realmente No están Aquí Están En un Sueño La vida No es Real Ustedes No son Seres Humanos Así que Es imposible Que eso Sea así También Es imposible Que Él no Este Aquí Y si Algo Pidiere Y se En mi Nombre Con fe Creyendo Él Se los Concederá Miren Esos Son Ustedes Ahora Ustedes Se pararon Para testificar Que ustedes Lo quieren A Él Ahora En su Propia Manera De la Manera Que ustedes Oran De la Manera Que ustedes Deseen Yo quiero Que ustedes Digan Señor Dios En su Corazón Miren No le Presten Atención La 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 Campaña Aquí Les dará Tiempo De sobra Para esto Todo el Tiempo Que Deseen Ahora En su Propia Manera En su Propia Manera Ahora Yo sé Que se Acostumbra Que cuando Un hombre Se pone De pie El otro Se pone De pie Los otros Se arrodillan De esta Manera Pero lo que Ustedes Deseen No importa Lo que sea No digan Señor Permíteme Hacer esto Permíteme Hacer eso Solo digan Señor Lléname Lléname Del Espíritu Santo Yo soy Sincero En esto Yo lo Hago En serio Ahora Si lo Hacen En serio Tiene Que Venir Es Imposible Que no Sea Así Él Lo Prometió Y Él Está Persuadiendo Para Entrar Al Corazón De Ustedes Lo Único Es Que Ustedes Solo Se Abrieron Un Poquito Y Dijeron Entra Y Quédate Aquí Pero No Te Vayas A Meter En Mi Vida Privada Ven Él Los Quiere Ustedes Él Quiere Todo Lo Que Ustedes Son Él Quiere Todo Compartimiento En El Corazón De Ustedes Él Quiere La Vida Privada De Ustedes Él Quiere Toda La Vida De Ustedes Él Quiere Ser El Señor De Ustedes Señor Es Ser Dueño Él Quiere Ser Dueño De Ustedes Para Que Él Pueda Guiarlos Dirigirlos Tomarlos Usarlos Están Dispuestos A Hacer Eso Si Lo Están Él Está Queriendo O Ustedes No Estuvieran Aquí Parados Ven Así Que Ahora Es la Hora Para Que Ustedes Lo Reciban Ahora Depende De Ustedes Ahora Si Creen Con Todo Su Corazón Quedará Concluido Desde Ahora En Adelante Esta Será Una Noche Memorable Ellos Probablemente No Cerrarán Estas Puertas Esta Noche Ustedes Se Quedarán Aquí Toda La Noche Pero Si Ustedes Lo Hacen Así Dicen Señor Me Estoy Poniendo De Pie Hasta Que Tú Me Llenes Según Tu Promesa Yo Nunca Miré De Donde Estoy De Pie Si Ustedes Actúan En Seriedad En Seriedad Con Ustedes Pero Hasta Que Lo Hagan Están Repitiendo La Misma Cosa Señor Me Darás El Espíritu Santo Esta No Siento Nada Bueno Quizás Intentaré Mañana En La Noche Ustedes No Van A Recibir Nada De Parte De Dios Así Ustedes Tienen Que Venir Desesperados Muriendo Entonces Lo Reciben Eso Es Correcto Es Lo Prometió Si No Es Así Para Que Están Perdiendo Su Tiempo Si Esas Promesas No Son Verdad Así Es Como Suceden Estas Cosas Eso Es Porque Yo Puedo Ponerme De Pie Y Decirle Al Mundo Ha Fallado La Palabra Alguna Vez Dios Me Lo Prometió Allá En Aquel Entonces Siendo Yo Muchacho Esa 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 Razón Dicen Y Nunca Fallará Porque Dios No El Hombre Así Que Dios Está Aquí Ahora Mismo Cristo Está Entre Nosotros Él Él Está Dispuesto A Darles El Espíritu Santo Si Están Dispuestos A A Aceptarlo No A Pagar El Precio El Precio Ya Está Pagado El Precio Fue Orado Está Pagado Esta Tarde Hace 1900 Años Si Están Dispuestos A A Aceptarlo Si Lo Están Rindan Su Corazón Ahora Ábranlo Saquen Todo Temor Toda Duda Levanten Sus Oigan Señor Dios Heme Aquí Yo Estoy Aquí Yo Estoy Aquí De Pie En El Nombre De Jesucristo Yo Voy A Orar Por Ustedes Ustedes Oren También Señor Jesús En La Manera De Humildad En La Manera De Humillación Te Ofrezco Esta Congregación Que Está De Pie Te Los Ofrezco Porque Ellos Han Puesto De Pie Respondiendo El Llamado Ellos están Buscando Cosas Más Profundas Ellos Están Buscando Más Vida Después De Oír Que La Sangre De Jesús Limpia Tan Completamente Que Ya No Hay Nada Más Que La Palabra Completa De Dios Descansa Dentro De Ellos Que El Mismísimo Mandamiento De Su Propia Voz Es Poder Creativo Porque Dentro De Ellos Está El Espíritu Santo Y Este Espíritu Santo Es Un Creador Él Hace Que Cosas Acontezcan Porque Él Habla La Palabra Y La Palabra Hablada Llega Ser Dios En Acción Y Señor Pido Que Tú Envíes El Espíritu Santo Sobre Cada Uno De Ellos Ahora Mismo Y Dales A Ellos Señor En El Poder De La Resurrección De Cristo Las Cosas Que Están Deseando En Su Corazón Una Mejor Vida El Bautismo Del Espíritu Señor Que Así Sea Que Esta Audiencia Sea Iluminada Los Corazones Del Pueblo Vean La Visión Y Sean Llenos Del Poder De Dios Te Los Encomiendo A Ti Señor En El Nombre De Jesucristo Ahora Solo Mantengan Sus Manos Levantadas Mantengan Sus Mentes En Oración Mantenga Sus Corazones Llenos Solo Diciendo Señor Yo Te Creo Lléname Lléname Sálvame Espíritu Del Dios Vivo Cae De Nuevo Sobre Mí Traigan Aquí Al Director De Canto De Ustedes Ahora Para Dirigir El Canto Cae De Nuevo Sobre Mí Espíritu Santo Solo Continúen No 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 Importa Me Voy A Parar Aquí Mismo Señor Estoy En Tu Mano Como El Juez Injusto Estoy Aquí Mismo Solo Quédense Allí Parados Me Voy A Quedar Parado Como Una Estatua Me Quedar Parado Como Ese Predicador Se Quedó Parado La Otra Noche Sobre El Techo Estoy Aquí Parado Señor No Importa Quien Me Este Mirando No Importa Si Mi Pastor Aquí A mi No Me Importa Quien Sea Yo Estoy Aquí Estoy Buscando Algo Yo Quiero Que Algo Me Suceda Tú Lo Prometiste Estoy Aquí Para Recibirlo Y si Funcionará Para Otros Voy a Funcionar Para Mí Estoy Aquí Para Recibirlo Yo No Me Voy a Sentar Estoy Determinado Oh Lo Lo Siento Eso Es Quédense Firmes Con ello Solo Continúen Orando Si Realmente Lo Están Haciendo En Serio Si Realmente Lo Están Haciendo En Serio Amén Si Ustedes Realmente Lo Están Haciendo En Serio Permanezcan Allí Mismo Él Está A su Lado Quédense Firmes Con Eso Estoy Aquí Señor Yo No Me Voy A Mover Yo Voy A Creer En Ti Tú Lo Prometiste Yo No Voy A Tomar Una Imaginación Yo Quiero El Verdadero Espíritu Santo En Mí Quiero Que Tú Me Llenes Ahora Mismo Estoy Aquí Esperando No Se Detenga Solo Continúen Orando No Le Presten Atención A La Música Solo Continúen Orando Ese es El Problema Con Nosotros Hoy Escuchamos La Música Escuchamos Una Cosa Debemos Estar Escuchando La Voz De Dios Continúen Escuchando Él Lo Prometió Si Él Lo Prometió Él Lo Hará Amén Cuántas Veces He Visto Los Ojos De 20 Y 30 Mil Personas Ser Abiertos Cuántas Veces He Visto Allá En Sudáfrica Yo Vi 25.000 Mil Milagros Sobresalientes A la Vez Gente De Pie Exactamente Así Hasta Que Ellos Se Llevaron Siete Camiones Grandes Cargados De Muletas Y Sillas De Ruedas De Nativos Puros Que No Sabían La Diferencia Entre La Mano Derecha Y La Izquierda Se Pararon Allá Y A Sentaron A Cristo Y Se Fueron Caminando Los Lisiados Los Ciegos Los Sordos Los Mudos Si lo Hará Para Un Africano De Color Que Hará Para Ustedes Que Deben Estar Viviendo En Un Tiempo En Una Iglesia En Un Lugar Donde El Espíritu Santo Está Siendo Manifestado Amén Humíllense Humíllense Ustedes Mismos Señor Estoy Creyendo Lo Sé Yo Vengan Miren Hay Algo Mal Y No Hay Nada Mal Con Dios Dios Lo Prometió Bien Lo Sabe Dios Yo No Pudiera Pararme Aquí Mismo E Ir Pasillo Por Pasillo Diciéndoles A Todos En Donde Están Y Que Han Hecho Ustedes Yo Digo Eso En El Nombre Del Señor Jesús Ustedes Saben Que Eso Es Verdad Y Veo Que Tienen Temor De Soltarse Ustedes Tienen Temor De Acceder Hay Algo Mal Dios No Hace Una Promesa Y Luego Se Retracta De Ella Es La Verdad Aquí Vimos Si Lo Quieren Depende De Ustedes Es Su Muerte Es Su Sepultura Es Su Aceptación Ahí Está La Palabra Bien Lo Sabe Dios El Espíritu Santo Está Aquí Bien Lo Sabe Dios Jesucristo Está Aquí Les He Dicho Alguna Vez Algo Mal Él Está Aquí Pero Hay Algo Yo Estaba Parado Allí Observando Eso Vi Esa Luz Girando Aquí Por El Edificio Sobre Nosotros Simplemente De Un Lado Al Otro Ahí Lo Tienen Eso Es Así Se Hace Cayó Sobre Una Damita Por Aquí Así Se Hace Cayó Sobre Otra Ahí Lo Tienen Ahí Está Miren Ese Es El Momento Para Aceptarlo Mientras Está Allí Ven Gloria Seguramente Caerá Sobre Algunos Allí Alabado Sea Dios Ahí Lo Tienen Amén Eso Se Requiere Ahí Va Él Sobre Alguien Más Aquí Ahora Otro Otro Alabado Sea Dios Ven Él Es La Verdad Él Es El Camino La Verdad La Luz La Vida Acéptelo Mientras Está Cayendo Sobre Otros Mientras Está Sobre Otros Acéptelo Está Yendo Por Todo El Lugar Por Todo El Lugar Por Todo El Lugar El Espíritu Santo Lo Está No Estoy Emocionado Les Estoy Diciendo La Verdad Gloria Eso Eso Correcto Quédense Con Eso Ahí Mismo Quédense Con Eso Ahí Mismo Solo Quédense Ahí Mismo Ustedes No Han Estado Parados Aún Ni Siquiera Cinco Minutos Quédense Ahí Mismo Tú Lo Prometiste Dios Estoy Aquí Para Recibirlo Muy Bien Ahí Está Extiendan Su Mano Digan Yo Lo Recibo Aquí Está Señor Yo Lo Quiero Yo Yo Me Puse De Pie Aquí Soy Sincero Lo Digo En Serio Tú Me Lo Prometiste Amén Gloria Aleluya Solo Sigan Creyendo Sigan Creyendo Ustedes Han Dicho Que Me Creerían El Espíritu Santo Esa Luz Solo Sigue Girando Por El Edificio ¿Qué Es Eso? Está Buscando Que Alguien Se Rinda Digo La Verdad Amén Traten De Levantar Sus Manos Y Alabar A Él Digan Señor Te Doy Gracias Tú Me Diste La Promesa Me Voy A Aferrar A Esa Promesa Te Doy Gracias Señor Gracias Yo Yo Lo Estoy Mirando Directamente Alabado Sea El Señor Quédense Con Eso Ahí Mismo Quédense Allí Señor Me Voy A Quedar Aquí Mismo A M No Me Importa Si En La Mañana Yo Me Quedaré Aquí Mismo Alabándote Yo Sé Que Tú Lo Vas A Enviar Esta Convención Se Va A Terminar Esta Noche Y Yo Estoy Aquí Sin El Espíritu Santo Me Voy A Ir De Aquí Lleno Del Espíritu Santo Con Tu Ayuda Tú Lo Prometiste Me Quedaré Como Una Veleta Yo Haré Cualquier Cosa Que Tú Quieras Que Haga Yo Solo Quiero El Espíritu Santo Estoy Determinado A Recibirlo Cuando Se Rindan Completamente Él Entrará Completamente Pero Hasta Que Se Rindan Él No Puede Entrar Completamente Rindanse Rindan Sus Pensamientos Rindan Su Pensar Rindan Su Vida Rindan Su Todo Rindan Su Prestigio Rindan Le Todo A Él Ahora Y Él Entrará Y Los Llenará Del Espíritu Santo Él Está Aquí Para Hacer Eso Él Ya Ha Caído Sobre Dos O Tres En El Edificio Hay Más Que Eso Que Quieren El Espíritu Santo Solo Sigan Creyendo Gloria a Dios Ya Sea Que Estén Bien O Mal Humillen Su Propio Pensamiento Humillen Sus Propias Maneras Solo Quédense Ahí Mismo Digan Señor Estoy Aquí Mismo Ahora Si Se Lo Diste A Alguien Más Aquí Esta Noche Tú Me Lo Vas A Dar A Mí También Yo 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 Me Voy A Quedar Aquí Mismo Hasta Que Venga Mientras Levantan Su Voz Sus Brazos Su Vida Su Todo Puedo Oír A Mi Salvador Llamando Levanten Sus Manos Y Canten Eso A Él Puedo Oír Ellos Cantaron Un Himno Ustedes Saben Si Él Los Está Llamando El Espíritu Santo Ríndanse Ahora Ríndan Su Todo Puedo Oír A Mi Salvador Llamando Toma Tu Cruz Y Sigue Sígueme Ahora Aquí Están A Donde Él Me Guíe A Donde Él Me Guíe Yo Tú Me Guiaste Hasta Aquí Señor A Ponerme De Pie Aquí Estoy De Pie Seguiré A Donde Él Me Guíe Él Me Guíe Le Acabo De Mostrar Al Hermano Demos El Ángel Del Señor Pasó Por Allí Yo Dije Observe A Esa Mujer Cuando Pasó Por Allí Ella Levantó Sus Manos Así Apenas Lo Mostramos El Hermano Demos Lo Vio Mientras Acababa De Pasar Hacia Una Mujer Aquí Mismo Yo Dije Hermano Demos Que No Lo Puede Ver Solo Moviéndose Girando Por Todo El Edificio Yo Dije Obsérvelo Mientras Pasa Por Aquí La Danita Levantó Sus Manos La Danita De Pie Con Una Cosa Como De Cuadros Puesta Algo La Tocó Hace Un Minutos Y Ella Levantó Sus Manos Es Correcto Eso Señora Aquí Mismo Con Sus Manos Levantadas Aquí Detrás De La Señora Con El Vestido Azul Puesto Allí Está Ven Pues No Está Por Yo Yo Lo estoy Mirando Directamente Miren Si alguna Vez Les Dije Algo Mal Díganme Cuando Está Aquí Amigos Ustedes Ustedes Se tienen Que apartar De esa Manera Pentecostal Almidonada Ustedes Realmente Tienen Que Morir Ustedes Realmente Tienen Que Hacerlo En Serio Ustedes Ustedes Tienen Algo Ustedes Ustedes Tienen Un Hambre Parcial Pero No Una Verdadera Hambre Ustedes Tienen Que Hacerlo Genuino Mientras Hablaba Pedro Estas Palabras El Espíritu Santo Cayó Sobre Los Que Las Oían Traten De Cerrar Sus Ojos E Inclinar Sus Rostros Piénsenlo Bien Hay Algo Mal Señor Quita Mi Incredulidad Ahora Aquí Con El Ángel Del Señor Cuya Fotografía Está Entre Nosotros Ha sido Tomada Por Medio De Una Prueba Científica La Misma Columna De Fuego Que Siguió A Los Hijos De Israel Ese Fue Jesús Cuando Él Había Muerto Sepultado Y Ascendido De Nuevo Dios Saulo En Su Camino Damasco Fue Derribado Por Esa Misma Columna De Fuego Dijo Señor Que Quieres Él Dijo Yo Soy Jesús Jesús Dijo Salí De Dios Y Vuelvo A Dios Aquí Está Él Hoy El Mismo Jesús Visto Con Los Ojos Entre Nosotros Captado Por Una Cámara Manifestado En El Espíritu Oh Hermano Hermana Que Más Puede Dios Hacer La Hora De Gracia Yo Quiero Creer Que Ustedes Son Sinceros Yo Creo Que Lo Son Pero Ustedes Abtienen No Son Lo Suficientemente Sinceros Para Recibirlo Yo Bien Lo Sabe Dios Está Aquí Mismo En El Edificio No Miento Miren Mientras Se Están Quitando Solo Por Un Momento Hay Alguien Aquí Que Sienta Que Que Recibió El Espíritu Santo Muevan Muevan Su Mano De Un Lado Al Otro Lo Vi Por Todas Partes A Través De La Gente Bendecido Bendecido Fueron Todos Bendecidos Amén Dos Esos Son Tres Muy Bien Cuatro Muy Bien Hay Cuatro Que Recibieron El Espíritu Santo Durante Ese Derramamiento Cuatro Personas Recibieron El Espíritu Santo Durante Ese Tiempo Alabado Sea El Señor Ven Mire hace unos Momentos Eso estaba Moviéndose Una luz vino Por esta dirección Regresó 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 en esta dirección Se fue por aquí Y regresó De nuevo Yo le dije al hermano Zacarían Venga aquí Venga aquí 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 Véala Véala venir aquí mismo La observé Mientras iba pasando Hay una damita allí Y mientras decía Está allí mismo Sobre esa damita Como en ese momento Ella levantó sus manos Empezó a gritar Allí estaba Ven Simplemente pasó Por encima Se fue allá Aquella esquina Se regresó inmediatamente En esta dirección No la veo ahora Ven Eso es realmente La verdad Les digo la verdad Ven Y aquí está Ven Cuatro Recibieron el bautismo Del Espíritu Santo Ahora Si lo quieren Es de ustedes Es de ustedes Si están dispuestos A entregarse Ahora Ustedes Ustedes tienen Un Un concepto De De lo que deberían hacer Tienen más o menos Una idea Bueno Miren Si me pongo de pie aquí Esta No No Eso Eso causa Ustedes se pueden sentar No importa En donde estén ustedes Pero donde ustedes Se entreguen Y luego El Espíritu Santo Bajará Luego Bueno A veces Los comienza Un gir Y ustedes Simplemente No siguen Adelante con eso Se asustan un poco Tienen temor Se retractan Solo ríndanse Ríndanse Al Espíritu Santo No tengan temor Del fanatismo Si es el diablo En acción Que no piensan Que lo sabremos Ajá Si señor El no se acercará No se preocupen De eso No El El no molestará Ustedes Solo ríndanse Al Espíritu Santo Cuando ustedes Sientan Ese glorioso Como ese pequeño Ministro dijo Que el hizo Esa noche Poniéndose De pie Donde algo Cálido Vino sobre el Si el tan solo Hubiera sabido Como rendirse En ese momento Eso es todo Solo digan Señor Jesús Yo te creo Te acepto Luego algo Comenzará a acontecer Ven Háganlo en serio De su corazón Luego acontece Oh Le aman a el Dios sea con ustedes Dios los ayude Yo quiero Yo quiero que ustedes ¿Cuántos más aquí Quieren el Espíritu Santo? Veamos sus manos ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro Oh, qué cosa Qué cosa No hay necesidad De irse sin Él Hay ocho, diez aquí Once Como once Doce quizás aquí Que necesitan El Espíritu Santo todavía Permitan Sé que podemos Atrasarnos Quizás son las nueve y media O algo así Pero tenemos Tenemos bastante tiempo Simplemente tenemos Bastante tiempo Queremos que usted sea salvo Amigo Queremos que sea lleno Recuerden Ustedes son Ustedes son salvos Por supuesto Cuando aceptan a Cristo Ustedes son salvos Pero no están convertidos Hasta que reciben El Espíritu Santo Miren Ustedes saben eso Eso es correcto Jesús le dijo a Pedro En la noche de la traición Él ya era salvo Dijo Entonces después Que seas convertido Confirma a tus hermanos Eso es correcto Oh, seguro Ustedes aceptaron a Cristo Como su Salvador Pero cuando son convertidos Es cuando realmente Son cambiados Eso es correcto Y Él no estaba cambiado todavía Él maldijo delante del Señor Y lo negó a Él y todo Pero después de su conversión Después que seas convertido Confirma a tus hermanos Eso es correcto ¿Es correcto eso? Eso es lo que la Escritura dice De todos modos Eso significa que está correcto Jesús le dijo a Pedro Que Él lo había seguido a Él Y echado fuera demonios Y hecho milagros y todo Dijo Tú todavía no estás convertido Pero después que seas convertido Entonces confirma a tus hermanos ¿Correcto? ¿Es verdad? Miren ¿Por qué no? Pues ¿Cómo pudieran rechazar Una invitación como esa? Es para ustedes No quiero verlo irse No quiero verlo irse sin Él Hermano Puede que nunca tengamos otra convención No sabemos No sabemos Qué está por delante Pudiera ser que nunca tengamos otra Si se quieren sentar Y orar un ratito Depende de ustedes Es lo que ustedes desean hacer Si se quieren sentar Si quieren permanecer de pie Vamos a orar otra vez Hagan toda cosita que deseen hacer Pero quiero que reciban el Espíritu Santo Miren Es para ustedes ¿Por qué cuatro lo recibieron aquí mismo Y no el resto de ustedes? ¿Ven? Ustedes solo tienen que humillarse Abrir su corazón Y realmente creerlo Puede que yo no sea un buen instructor en esto Mi ministerio es orar por los enfermos ¿En dónde está un predicador pentecostal aquí? Alguien, un predicador pentecostal Levante su mano Quede este compañero aquí Que oró por los enfermos Uno por aquí Venga aquí Aquí está un hombre Yo Yo nací fuera de tiempo Entre los rangos pentecostales Pero aquí yo quiero que este hombre ore por ustedes Voy a pararme al lado de él Dios lo bendiga hermano Sean reverentes ahora Él ha ido allá a poner manos sobre alguien ¿Ven? Solo sean reverentes No No estén mirando alrededor Solo sigan mirando hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Seguiremos orando Seguiremos orando Sigan orando Venga aquí mi hermano Tome mi lugar Hermano Aquí Usted se los puede explicar a ellos ¿Ven? Usted sabe más al respecto que yo Muy bien Solo venga Impártalo Ellos oraron por eso Y vinieron al altar ahora Muy bien señor Dios lo bendiga Ahora usted sabe como hacer esto mejor que yo Yo me voy a parar aquí y llorar Usted les puede dar más instrucciones Gloria a Dios Gloria a tu nombre Señor Jesucristo Aquí estamos Señor amado de pie Estamos creyendo con todo el corazón Que tú estás aquí Tu palabra lo declara Señor Nosotros lo creemos Que tú estarías en medio Donde hubieran dos o tres congregados en tu nombre Señor amado Y somos un pueblo que creemos este mensaje glorioso Creemos toda tu palabra Señor Y creemos que este mensaje precioso, glorioso Es la palabra revelada en nuestros corazones Gloria a Dios para siempre Tú te moviste en ese pueblo Señor Aquella noche Señor tú llenaste corazones allí también Y estamos creyendo que aquí en este lugar sencillo Humilde Tú también te meterás Señor en cada corazón Que tiene una gran necesidad de ti Padre precioso nosotros creemos toda tu palabra Nosotros creemos que de la gloria vino Ese paloma a morir por nosotros Que herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas Fuimos nosotros curados Señor y tú enviaste el Espíritu Santo Tú dijiste se esperen hasta Hasta que venga la bendición del cielo Gracias te damos bondadoso Padre celestial Porque creemos que en este lugar En esta noche Señor Tú también has llenado corazones Con tu Santo Espíritu Así como lo hiciste Señor Aquella noche cuando fue predicado Este precioso mensaje Allí también había un palomo de Dios Tú enviaste Señor un palomo Para esta finalidad Que trajo un mensaje glorioso Señor Para un pueblo especial También fue herido Señor Todos se fueron en su contra Cuando él comenzó a predicar Este mensaje glorioso Pero quizás no era para ellos Señor Este precioso mensaje Era para un pueblo especial Que está aquí con sus brazos Levantados hacia el cielo Esperando por una gran bendición Señor amado Tu siervo habló De aquel palomo natural Y esa historia fue real Sucedió en la primera guerra mundial Señor ese palomito de verdad Estaban atrapados esos hombres No había salida para ellos Y alguien se acordó Que había un palomito Un pichón de palomo Y le ataron en su patita Esa nota Una nota de socorro Y ese pichoncito voló Hacia el cuartel general Y ahí está Señor Está ese palomo En el Museo Nacional de Historia En Washington DC Dice la historia Ahí está la estatua Un recuerdo de aquel palomito natural Y los franceses Le dieron la cruz De honor a ese palomo Un pichón natural Un pichón natural Y eso natural Vino a ser algo sobrenatural En nuestras vidas Tú enviaste un palomo En esta finalidad Señor Que nos sacó De las tradiciones De los dogmas Un mensaje glorioso Para este pueblo Que cree toda tu palabra Bondadoso Dios Cuán agradecido estamos De ti Señor ¿Qué sería de nosotros Sin ti Señor? Que si tú no hubieras venido Por cada uno de nosotros ¿Dónde estaríamos nosotros Ahora bondadoso Padre? Gracias te damos Padre amado Estamos creyendo Con todo el corazón Que en esta noche Señor Preciosa noche De día viernes Tú has venido Señor Que ha bajado A nuestros corazones Porque tú eres real Y verdadero Tú no puedes mentir Señor gracias Te damos Por tu santo espíritu Señor Que baja sobre nuestros corazones Señor Y toma completo dominio De cada uno de nosotros Es la promesa de Cristo La promesa que tú has cumplido Señor Porque tú no puedes fallar Gracias te da mi alma Bondadoso Padre celestial Gracias te dan tus hijos En esta noche Gloria a Dios para siempre Santo es tu nombre Señor Bendito es tu nombre Gloria a Dios para siempre Alabado sea tu nombre Por los siglos de los siglos Señor Aleluya Gloria a Dios para siempre Gloria al precioso nombre de Jesús Gracias por tu gran amor Gracias porque tú cumples Las promesas que nos has dado Señor Gracias porque tú tomas El completo dominio de nuestras vidas Gracias Gracias bondadoso Rey de la gloria Por tenernos bajo tu preciosa sangre Donde nos miras limpio Sin mancha Sin pecado bondadoso Señor Gracias Padre en el nombre de Jesús Nuestro Señor Nuestro Salvador Nuestro Redentor Aleluya Gloria a Dios para siempre Santo es el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Le amamos Bendecimos su nombre Que es precioso y santo Gloria a Dios para siempre Que usted puede quedarse Si desea toda la noche en este lugar Adorando su nombre Bendiciendo su precioso nombre Señor Algunos deben retirarse de este lugar Oramos para que tú bendigas Cada alma Señor Que vino en esta tarde Y que ha sido grandemente bendecida Por tu Santo Espíritu Señor ahora al regresar a los hogares Creemos que el Espíritu Santo Va con cada uno de nosotros Que se ha metido dentro de nuestros corazones Para gobernarnos Para ser nuestro Señor Gracias bondadoso Rey de la Gloria Gracias en el nombre de Jesús Amén Amén Vamos a decir para retirarnos Como un ave que vuela ¿No cree usted? Antes estaba en prisión Pero ahora vuela libre Aleluya Como un ave que vuela Como un ave que vuela Como un ave que vuela Antes estaba en prisión Como un cielo de alta vida Nueva luz se alumbró Como un ave que vuela Como un ave que vuela Como un ave que vuela Que regresa al hogar Soy feliz porque ahora Me ha perdonado la libreción Soy libre al fin Sí, 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 sí Él me libertó Me redimió en la cruz Donde murió Aleluya Yo sé Sí, sí Él me libertó Soy feliz porque ahora Soy feliz porque ahora Me ha perdonado Ya libre el sol Soy libre al fin Soy libre al fin Sí, sí, sí Él me libertó Me redimió Me redimió en la cruz Donde murió Aleluya Aleluya Yo sé Sí, sí, sí Él me libertó Soy feliz porque ahora Me ha perdonado Y ha perdonado Ya libre el sol Soy libre al fin Sí, sí, sí Él me libertó Me redimió en la cruz Donde murió Aleluya Aleluya Yo sé Sí, sí Él me libertó Aleluya Yo sé Estoy feliz porque ahora Me ha perdonado Ya libre el sol Y estaba en la cruz De donde estaba En la cruz Como un ser Otra Campina Cueva luz De adumbros Como ángel marabundo Veme en este lugar, soy feliz porque ahora me ha perdonado, me aliviescó, soy libre a ti, sí, sí, veme en libertad. Veme en este lugar, soy feliz porque ahora me ha perdonado, me aliviescó, soy libre a ti, sí, veme en libertad. Con el fin inseguible, vivimoso serán, contemplarles tan como es, partirán de la edad. Mientras tanto cariño, de su mano y amor, estarán por ese monte, a la estatura de perfección. Soy libre a ti, sí, sí, veme en libertad. Veme en este lugar, soy feliz porque ahora me ha perdonado, me aliviescó, soy feliz porque ahora me ha perdonado, me aliviescó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado, me aliviescó, soy feliz porque ahora me ha perdonado, me aliviescó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado, me aliviescó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado, me aliviescó. Gracias.